¡Amores! ¡Oh my God! Ok, hoy tenemos un juego... ¿Qué todo se ha sentado? Hoy tenemos un juego... ¡Ah! Popita, me está mordiendo los dedos de los pies. Señores, tenemos un juego, una broma que le vamos a hacer a personas que son muy allegadas a mí. Y voy a empezar por mi mejor amiga que se llama Lizbeth González. Amores, ¿en qué consiste el juego? Yo la voy a llamar por teléfono y la voy a poner en alta voz para que ustedes puedan escuchar todo. ¿Qué vamos a hacer? Que es mi primo, me va a sacar palabras al azar. Y yo tengo que, si estoy diciendo cualquier cosa y sale una palabra, tengo que meter la palabra ahí. Y ella no debe descubrir que es una broma. Si lo descubre, yo perdí. Y si no lo descubre, yo gané. ¿Lo hacemos? ¿Sí o qué? Bueno, como mi amiga tiene horarios de trabajo complicados, lo primero que hice fue escribirle. Y le puse, amiga, ¿estás trabajando? Ella me puso, Jacinta, ¡ey! Ese milagro. Dice, salgo en dos horas, así que me acabo de levantar. ¿Pasó algo? Entonces, ahora la llamo yo. ¿Estás listo? Sí, dale. Yo no. Vamos. Speaker. ¿No suena? ¿Aquita? Amiga, ¿qué haces? No, pero. ¿Nada quería hablar contigo? ¿Qué? Mija, ¿para hablar? ¿No tú sabes lo que es hablar? No, no lo puedo creer. ¿Por qué? No sé, cuando yo le dije, bueno, estás aburrida. Mija, ¿cómo aburrida ni que yo no fuera tan buena amiga que te llamara a ti para saber de tu vida? Mira, espérate, no ponerme los audífonos, espérate. Ok. ¿Hay miedo? Espérate, todavía no se puede ver esto. ¿A ver si me oyes? Sí, te oigo. A ver, cuéntame de tu vida. Cuéntame primero el día. ¿Estás sola? Sí, estoy sola. No, me fue súper rico, lo disfruté, lo pasé espectacular, enamorada y feliz. No, ¿y luego el tema pudiera hablar o todo fue tranquilo con el zapato? Todo tranquilo, mija. Todo bien, todo feliz, todo muy bien. ¿Qué estás haciendo entonces? Me estoy, bueno, ya estaba comiendo algo ahora para vestirme y ir a la academia. Ah, bueno, yo voy a comprarme ahora un libro de Kamasutra. Ay, qué emoción. Bueno. No, de lo que te acabo de decir que voy a comprarme un libro de Kamasutra. ¿Y eso invento? No, porque estoy, estoy en la gozadera, mira, tú sabes. Estoy para que metas la puntita. Claro, pero después todo se me lo pasas. ¿Qué te paso? Es el libro. Yo dije, oh my God. No, madre. Oh my God. Estoy últimamente como para que me den un perreito en la pared. Mira, hablando de perrito. ¿De qué? Y popito. Mija, tengo que ir a buscarte el perrito. Estoy en eso, ya estoy cuadrando todo. ¿Hablaste con el hombre? Sí, abrí y de pronto empezó a ladrar. ¿Qué te, pero te dijo el hombre? No, empezó a... Y empezó a ladrar. ¿Pero tú le dijiste para que tú lo querías? Claro, mija. Yo le dije, yo lo quiero para el bombero. Y me dijo, no, no, no. Así no. Y empezó a decirme que no, que ahora no podía. No, no, no entendí nada. ¿Qué cosa? Mija, que tengo calocha. ¿Qué es lo que tú entendiste? Calocha, que tengo calocha. Mija, yo te estoy preguntando por el perro y no entendí nada lo que me dijiste. He visto una cucaracha ahora mismo aquí. No. ¿Una cucaracha? Oh my God. Ah, estoy en diabla. ¿Y ese milagro tú sola hoy? Mija, pues no tengo trabajo hoy. Y estoy aquí por toda la casa desnuda. Mija, pero... Pero me siento mucho. Usted debe de poner el océano. O sea, limpiar a tu hermano, a tu trabajo. Mija, tú no sabes lo que es ser infiel. Mija, ¿y qué marquita tú vas a andar? ¿Por qué? Porque andas cambiando el tema así al momento. Mamita, ¿por qué tengo diarrea? Tengo diarrea. Tengo diarrea por atrás. No, 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 no. Estoy como a la Juana. A la pelota por toda casa. Mija, él es súper envidioso. Súper. Amiga, amiga, saluda a la cámara que esto es una broma. No, 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 no. Es que yo sabía. Y yo le sento lo normal. De a la gracia. A ver, no me robé. Amiga, hemos hecho una broma en la cual has caído perfectamente. Gracias por participar. No, 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 de a la gracia. Mija, era que mi primo me tenía que dar palabras raras y yo tenía que hablar contigo y mencionarte todas esas palabras. Eh, se aprendía, se comió un loco. Entérate en el próximo programa. Disfrútalo todo. Ok, amores, ahora vamos para la segunda llamada y es mi abuela. Can, 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 can. A ver si contesta. Bueno, abuela es más por WhatsApp. Como pueden ver, miren, yo le he escrito a mi abuela, hola abuela. Abuela, ¿cómo estás? Y mi abuela no sabe responder mensajes, pero llamada sí. Vamos a llamarla por WhatsApp y vamos a ponerla en alta voz. Esto va a ser muy gracioso con mi abuela. Ok, eh, mi abuela no contesta. Vamos a llamar a Hany, que es mi tía, que vive con mi abuela, para que me pase el teléfono y poder hablar con mi abuela. Vamos allá. Hola. Hola, ¿cómo está todo? Pero mi vida, que es su honor de estar llamando aquí al trío Matamoros que estamos aquí. Es que estoy llamando a mi abuela hace aproximadamente 20 minutos y ella nos responde. Dime, mi amor. Oye, ¿cómo tú estás? Bien, mi santa. Hace rato no te veo. ¿Qué? Ayer. ¿Tienes comidita ahí tú? Me dejaste comida, pero hay un envidioso aquí que no quiere que yo me coma tu comida. Ah, Johan. Johan, ¿tú sabes cómo es Johan de envidioso? Ah, él no es envidioso. Aquí estamos a la pelota. ¿A la pelota? Ah, pero a mí no me dijeron nada. ¿De qué? De ir para allá. ¿Tú querías estar a la pelota? ¿A la pelota? Claro. Abuela, ¿hablaste con Ana Juana como te dije? Con Juana. Ana Juana. ¿Qué es Ana Juana? No me dijiste nada de eso. Abuela, por atrás. No, tengo por atrás. ¿Qué es eso? Abuela. ¿Tú tienes diarrea? No, ya no. ¿Por qué? Te pregunto que si tienes diarrea. No. Bueno, yo creo que hay un infiel aquí. ¿Por qué? Eso hay que hablarlo porque hay un infiel aquí. Yo no sé, yo no sé de qué tú me estás hablando porque tienes gota. ¿Tú estás desnuda? No, estoy con loco y estoy aquí en la terraza. ¿Tú sabes que te noto como si estuvieras endiablar? No, yo no estoy endiablar. Si me siento frasquesita. Ay, abuela, ¿hay cucarachas ahí? No, ¿por qué? Aquí hay una. Ah, pues ahí va a ponerle la pata arriba para que las cosas aplacan. Ay, yo no sé, es que tengo una calocha. Nunca tengo una finochita. ¿Tú sabes qué, abuela? Yo creo que a ti te vendría bien un bombero. Ah, ¿para qué? ¿Para apagarme el fuego? Para que te ponga a ladrar. Yo lo que muerdo, no ladro. O mira, o un perreíto en la pared. Ah, no, un perreíto que se mueva. Con la puntita. Ah, aquí mismo. Abuela, te voy a regalar el libro Kama Sutra. Ah, como que no, que me hace falta. Abuela, saluda la cámara. ¿Qué es lo que está lindo que es cámara? Aquí está, acabas de caer en una broma. ¿Esto no tiene cámara puesta? Y está mirando para los lados en tu casa. Te hicimos una broma y Johan me tiene que dar palabras al azar y yo tengo que hablar contigo sin sentido ninguno a ver si caías en la broma. Ah, caí en la broma entonces. Caíste en la broma. Completica. Ah, no, más seguidores tendré esto. Señores, siguen a mi abuela. Les voy a poner la página aquí. Ok, esta broma ahora se la vamos a hacer a mi hermana. Con mi hermana puedo ser un poquito más grosera. Ustedes me lo van a perdonar, pero tengo más confianza. Ahora, mi hermana está de vacaciones en México. Así que vamos a esperar de que me responda la llamada. Tú sabes lo que es acabar con unas vacaciones con un chiste. Vamos allá. Dime, tita. Oye, ¿qué estás haciendo? Conquitos, habla. Mi amor, contigo, ¿qué estás haciendo? La moto en camino al cenote de México. Ay, qué rico. ¿Pero estás en moto? Sí. ¿Y puedes hablar conmigo en moto? En esto y yo en moto. Ah, pero tú estás atrás. Claro, tú me has visto a mí manejando alguna moto en moto, porque eso nunca ha pasado. Debes estar con diarrea. Dice, mi hermana, ¿qué te estás con diarrea? Dime, ¿y has caminado desnuda por el hotel donde te estás quedando? ¿Que si caminas desnuda? Sí. ¿Por el hotel? Ali, ¿tú no tienes calocha? ¿A la chocha? Calocha, que si tienes calocha. Ah, no. Así como que estés en la noche y te imaginas que tu esposo, tu novio sea un bombero. Ah, Ernesto es mi bombero, el papá del fuego. Él te hace ladrar. Tati, ¿qué mierda te estás hablando? Mija, el perreíto en la pared. ¿El pesito de pared? El perreíto en la pared. Tati, ¿de qué tú hablas? Ali, la puntita, mi amor. Cuando sucede aquello, la puntita. Ajá, ¿y? ¿Tú nunca te has leído el libro de Kamasutra? Ay, no, sí. Pero, ¿qué? ¿Pero qué te está quedando? Andame por alguna casualidad. No, mija. Este niño es un envidioso. ¿Qué niño? Ernesto. ¿Por qué? Él no estuvo a la pelota en el barco ese donde ustedes fueron. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque me lo dijo Ana Juana. ¿Quién te lo dijo? Ana Juana. ¿A Ana Juana? Por atrás. Mira, yo creo que ella me está cogiendo traído por la máquina. ¿Tú has sido infiel? Dice. No, dice que si cuando nosotros llegamos no estuvimos en cuero en el hotel. Que yo no lo sé. ¿Tú estás en diabla? Tati, ya. Está bueno ya. Concéntrate que no sé de qué me estás hablando. Ali, como una cucaracha boca arriba y con las patas para arriba. Ay, Dios mío. Tati, ¿qué te estás haciendo? Literalmente, estás haciendo chocos conmigo, ¿no? Mi amor, has caído en una broma. Se dio cuenta. Qué pesada. Tengo ganas de ver. Y te diste cuenta, te diste cuenta. Tú ganaste, tú ganaste. Ernesto, ¿qué estamos haciendo el amor? En medio de los celas y tú jodiendo. Ok, mi amor, disfruta tu viaje. Te quiero mucho. Gracias por participar. Bye. Saluda a la cámara. Bye. Adriana, soy yo tu amiga. Vamos a subir el volumen. Mija. Hello, hello. Mi gente bella, mi gente mosa. Oye, que yo te llamo, te llamo, te llamo. ¿Por qué tú no hablas conmigo, mi amor? Mi hija, yo estaba durmiendo en el séptimo sueño con mi hija. Yo no puedo creer eso. Me muero. ¿Y cómo te va? Bien, hija. Todo bien. Ya, feliz de la vida de poner a esta niña en un día izquierdo. Yo voy a ponerme a trabajar y salir de la calle porque la verdad que tenía un encerso sueño aquí. Mi hija, poquito a poco. ¿Cuándo vamos a planificar para que vengan a mi casa? Cuando tú quieras, mi amor. Aunque no tenga muebles. Pero en tres semanas voy a hacerte la primera vez que te aguanté este para el daycare porque la primera vez es para sentarme con tranquilidad a conversar contigo. Y a ver, bombero. Vamos a ver si nos encontramos un bombero. Si nos encontramos, ¿qué? Un bombero. Un bombero. Para que apague el fuego. Para ladrar. Mamá, porque esta niña no es fácil. Esta niña, yo ni puedo conversar contigo antes de la calle atrás para que no te acabe con la casa. Ay, mija de madre. Siempre hay un envidioso por ahí. Eso es así. Ay, mija, aquí estoy yo endiablada. ¿Por qué endiablada? Ay, no sé, mija, una cosa rara así. Estoy como... Yo estoy ahora mismo como decía ando un perreito en la pared. Ay, perreito en la pared. Ay, Dios. Tú empiezas por la puntita y poquito a poco hasta el final. Mima, porque ya que no es fácil. Hay que tener, mira, calocha, mi amor. Calocha. Sí mismo, porque no sé qué cosa es algo de la chocha. Niña, ¿tú estás desnuda? ¿Eh? ¿Tú estás desnuda? Yo en escuela. Ya no, como voy a estar en cuenta, se voy a ir para la farmacía. Niña, no te empiezas eso, por favor. Mira, me estuve leyendo el libro que más otros dos días está buenísimo. Oye, niña, pero ven acá. Yo voy a tener que hablar con Fabián cuando veo que uno conozco un día. Porque yo te ayo a mí, niña, muy calentona. ¿Yo? Que soy bombero, que estoy con más otra, que estoy con la lucha. Mija, es que hay que estar boca arriba como las cucarachas, con las patas para arriba. No, mira, estoy aquí que tengo diarrea, estoy de madre, me siento súper mal. ¿Verdad? ¿Qué comiste que te caigo mal? Ay, mija, yo no sé, pero todo está saliendo por atrás. Ah, no, pero tú estás haciendo acto de jodevera. ¿Qué tiene que dar el comer, poder ser? Mija, no, si yo hablé con Ana Juana y todo, ¿tú estás loca? Ay, te oigo cortada. ¿Cómo cortada? Ahora te oigo bien. ¿Qué? ¿Yo estoy hablando con Ana Juana por lo de la pelota? ¿Eh? Mija, ¿tú has sido infiel? Ay, no, tú estás, tú estás cogiendo a mí para, tú me estás cogiendo a mí para algo. ¡Caíste en una broma! Yo me lo imaginé. Mija, es que estábamos... Señores, esta llamada de ahora me cuesta un poquito de trabajo porque esta llamada va a ser para un tío, un tío muy especial, pero es un tío que él es muy respetuoso, él es muy serio. Para mí, hacerle la broma a mi tío Frank está dura. Ahora sí estoy nerviosa. A ver, ¿qué problema me lo supiste ahora? Tú puedes salir como que, oh, mi sobrina, te extraño. Sí, no, sí, yo te extraño a mi tío, pero yo siempre te voy a ir. Ay, Dios mío. No, realmente te estaba llamando para saber qué estabas haciendo, que era de tu vida. ¡Guau! Estoy impresionado. Esto tío que tiene así me hace falta. No, tío, es que estoy aquí y me siento súper mal porque tengo diarrea. Sí, yo un probiótico. Yo no sé si es porque aquí hay cucarachas y a lo mejor están por las comidas y uno se come eso y le cae mal. Ah, pero es verdad que tienes composición. Sí. Tómate, ¿ahí no te dijo? Yo llamé, pero ella me dijo, no, es que te veo en diabla. Y como no supe lo que me quiso decir con eso, le coqué. ¿Qué dijo? Que estaba en diabla. ¿En diabla? Y yo le dije, bueno, ni que ella fuera un infiel. ¿Qué hay detrás de todas estas cosas aquí, ¿verdad? No, todo está por atrás, realmente. Todo está por atrás. ¿Qué pasa con Ana Juana? Yo lo primero que hice fue hablar con Ana Juana. Yo la llamé y hablé con Ana Juana todo el rato antes de llamar a Ana. Pero estaba a la pelota y yo no supe qué hacer en ese momento. ¿Tú estás perdido, acuérdamente, pero luego a mí? El tío, no seas envidioso. Tú sabes que me compré el kamasutra. Ay, no, tú, tú, el kamasutra con 30 años. Para eso, 30 cosas nuevas. Para prenderme aunque sea la puntica. No, no, no. Tú con esa edad inventas otro kamasutra. El kamasutra es muy tronco. Yo quería perreíto en la pared. Y empecé a ladrar. No, con un bombero. No, 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 no. No, esto es desnuda. ¿Qué pasa? Pornografía y todo lo que pasa. Bueno, usted tiene el... ¿Cómo se llama eso? Ir viendo. La broma tiene que ir viendo. No sé qué pasa. Tío, tío. Tío, saluda la cámara que ha caído en una broma. Ha caído en una broma. Me duele la barriga. ¿Eh? Me duele la barriga de reírme. ¿Qué te pasó? Johan, explícame. Que caíste en una broma. Bueno, yo me retiro. Me duele la barriga. Me duele la barriga. Y yo decía, bueno, no sé. Que diarrea. Y que si no sé qué. Yo decía... Calocha. Calocha. Te vuelvo a rumba. Calocha. Calocha.